Para los que tienen más tiempo, sabrán que hace unos años el mercado de los acordeones estaba dominado prácticamente por la marca Gavanelli y por la marca Honner. Eran los dos grandes titanes que dominaban el mercado. Sin embargo, al pasar los años, comenzaron a salir más marcas de acordeones, que ya sean chinos, italianos, alemanes, comenzaron a hacerle gran competencia a Gavanelli y a Honner. Y como podrán ver ahora, existen ya muchas marcas de acordeones de todos los tamaños y sabores, por lo que diferenciarse ahora es muy difícil. Y hoy en particular vamos a hablar de un acordeón que la verdad me sorprendió mucho. Lo acabo de ver hace unas semanas y quería compartírselos. Y este acordeón está fabricado por la marca Sonola. Es una marca italiana que se encarga de hacer acordeones. Obviamente, pero anteriormente se encargaba de hacer acordeones de teclas. Sin embargo, intentó incursionar en lo que es la música norteña. Pero ya habiendo tantas marcas de acordeones, esta marca trató de diferenciarse de una forma radical. Primeramente, ya hace el año pasado, si no me equivoco, sacaron el primer acordeón de dos tonos de cinco registros cada uno. Porque anteriormente los acordeones de dos tonos solamente tenían tres registros cada uno. Sin embargo, Sonola incursionó sacando un acordeón de dos tonos de cinco registros. Y este año, Sonola nos vuelve a sorprender con algo jamás antes visto. Y de verdad que sí estoy muy sorprendido. Sacó, ya si no me equivoco, el mes pasado, un acordeón de tres tonos. Sí amigos, escucharon bien. Un acordeón de tres tonos. Cada tono tiene tres registros. Lo que es el clarinete, el violín y el máster. Si no me equivoco. Les voy a dejar aquí las imágenes, ya que intenté buscar videos del sonido. Mas hasta ahora no he encontrado mucho. Solamente fotos y este pequeño video. Este pequeño fragmento de video. Y nada más. Este, yo quiero, seguiré buscando para ver si hay videos de cómo es el sonido. El análisis, porque yo supongo, si ya de por sí, un acordeón de dos tonos es pesado. Imagínense ya uno de tres tonos. Debe ser súper pesadísimo. Pero estamos hablando de que ya en un mismo acordeón puedes tener uno de sol, uno de fa, uno de mi. Por ejemplo. O todas las combinaciones que, pues anteriormente tienes que comprar un acordeón de cada uno. O solamente puedes tener de dos tonos. Entonces, pues, les dejo las imágenes. Entonces, ¿dienen qué opinan? No sé tampoco el precio. Pero, no sé. Yo supongo que, o sea, haciendo estimaciones. Por ejemplo. La última vez que vi un acordeón de dos tonos estaba alrededor entre los $4,500 a los $5,500. Entonces, yo supongo que uno de tres tonos debe andar casi los $6,000 o $7,000. Eso es lo que yo supongo. La verdad, no tengo idea. Este, voy a seguir investigando. Porque, no sé qué siga ya con esta marca. No sé si ya después vayan a sacar un acordeón gigante o no sé. Ya lo único que falta. Pero bueno. Les dejo las imágenes y digan en los comentarios qué opinan. Hasta la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!